hola qué tal bueno hoy vamos a ver un regulador a diafragma en este caso el regulador oceanic primera etapa fdx10 bueno aquí tenemos la segunda etapa y la primera etapa en este caso vamos a ver el tema de esta primera etapa si la fdx10 si una primera etapa bastante moderna si que tiene la particularidad en este caso de usar el sistema de oceanic conocido como dbt el sistema dbt como ustedes lo ven aquí lo podemos mostrar es ese botoncito o esa pieza roja que tenemos aquí si esto acá esto cuando el tanque está colocado y con presión y está abierto la misma presión mete para adentro esta pieza y hace que pueda ingresar el aire para qué sirve esto bueno el sistema este que se llama dbt o dry valve technology evita que si yo me olvide de colocar el tapón puede ingresar agua a la primera etapa del regulador si esa es la función primordial primordial de este sistema bueno ahora vamos a ver el manual de esta primera etapa de oceanic este vamos a recorrerlo un poquito algunas figuras vamos a ver cómo cómo se va desarmando acá tenemos el sistema dbt fíjense este es el botoncito rojo tiene un resorte el resorte hace que normalmente esté cerrando la posibilidad de entrar aire desde el tanque y cuando uno lo coloca en el tanque y abre el tanque la misma presión del tanque comprime este resorte y deja que pase el aire que pasa a través de este filtro este es un filtro que es el filtro de entrada de los reguladores bueno comenzamos con el desarme este lo primero que vamos a sacar es la cámara de balance de alta presión por eso vamos a buscar un ale ahí está sí ahí sale todo el sistema fíjense acá acaba de salir todo el sistema de el asiento de hp sit con su resorte y su cámara donde fíjense que tenemos el o-ring el o-ring ahí colocado que figura va en en el diagrama de explosión y acá el o-ring para sellar que no 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 pierda aire a través del cuerpo del regulador este después acá abajo fíjense ahí adentro tenemos el eje que está adosado al cuerpo al plato del que transmite la presión del desfragma así que ahora vamos a empezar a desarmar por este lado esto sale roscado acuérdense que acá tenemos el diafragma el diafragma que transmite la presión del medio ambiente este diafragma ahí dejamos el diafragma tenemos un pistón que transmite la presión del medio y acá tenemos el sistema que dijimos de el cuerpo con el roscado con la allen que se usa para tensar el resorte vamos a ver si buscamos la allen para esto un cuerpo que permite ajustar el resorte ahí lo sacamos una arandelita el resorte y después acá hay una parte de unas piezas más que hay que sacarlas entonces vamos a ir haciendo lugar con todo esto que tenemos entonces este ahora fíjense vamos a tratar de sacar el cuerpo de la cámara del resorte vamos a buscar la otra que es esta, esta así va entonces esto hace presión sobre eso y ahí podemos aflojarlo para evitar que se lastime el cuerpo del regulador vamos a usar esta protección entonces entonces sacamos la cámara del resorte la cámara del resorte acá tenemos un plato acá vengan fíjense el diafragma propiamente dicho para sacarlo vamos a usar una herramienta que trataremos de no lastimar el cuerpo este díafragma este díafragma este díafragma fíjense que acá está el plato con su pieza con su eje, hasta ahí hemos llegado a otra parte, fíjense ahí se ve el agujero de alta presión que tiene un O-ring, eso si realmente está bien no hay que sacarlo sino que tiene una herramienta que se coloque ahí y lo saque, generalmente tiene que ser una de material plástico o de madera para no dañar el asiento, ahora vamos a agregar una herramienta para poder sostener, bueno esto podemos sacar toda esta parte sacamos esta pieza tenemos que sacar la parte del cuerpo donde está el sistema de BT, para eso vamos a enroscar esto vamos a hacer un poquito de lugar para trabajar cómodos siempre conviene trabajar bien cómodo vamos a colocar una pieza para poder sacar el cuerpo donde está el filtro y el sistema de BT vamos a colocar el barral salió el sistema guardapolvo, eso es todo fíjense que tenemos el cuerpo acá hay que sacar esto, esto a veces cuando es así que está tan duro conviene este ahí está ahí salió, fíjense que ya tenemos el cuerpo ahora sacamos esto sacamos la tuerca acá acá tenemos todo el sistema del dbt así que hay que todo, ahora vamos a sacar el el loring ahí sale el loring para los interesados en aprender más sobre todo lo que es el service de equipo de buceo podés llamarnos al 11 4 1 5 9 0 9 2 0 y reservar tu lugar para el curso por aula virtual de die house no te lo pierdas es un curso realmente para que aprendas a reparar todos los equipos de buceo tanto reguladores primera y segunda etapa como la parte de chalecos la parte de trajes secos y hasta nociones sobre service de compresores bueno los esperamos y y y y y y y y